importante el deporte importante bajar de peso e importante la dieta no una dieta estricta pero sí unos hábitos dirigidos a controlar esa resistencia a la insulina o esos picos de insulina control del hidrato de carbono fundamental no tenemos por qué hacer que una mujer esté en cetosis evidentemente pero sí que hay que controlar el hidrato de carbono que principalmente en el caso de las chicas que hacéis fitness y cada vez por desgracia me encuentro más chicas competidoras o chicas que quieren conseguir un porcentaje de grasa bajo y estos problemas a nivel ovárico están impidiendo constantemente que lleguen a esas expectativas pues bueno principalmente el hidrato de carbono lo introduciríamos los días de entrenamiento evidentemente y cercanos al periodo del entrenamiento pre intrapost como normalmente cada vez se aboga más dentro del fitness dentro del hidrato de carbono que se debería utilizar debemos abogar por el índice glucémico bajo y medio una mujer debe consumir alta cantidad de hortalizas de verduras de caldos de cremas por la cantidad de minerales que son fundamentales para el control metabólico y enzimático del ovario poliquístico el hidrato de carbono cuando se requiere una carga debe ser de medio índice glucémico como la quinoa el trigo sarraceno el amaranto el mijo muy bueno para las mujeres y sobre todo con retención de líquidos y problemas vasculares porque aporta un tono en las venas para evitar la retención de líquido a nivel de las piernas vale entonces en este caso en cuanto al hidrato de carbono tenemos que intentar evitar todo y alto índice glucémico todas las harinas refinadas arroz blanco pasta blanca zumos bebidas industriales tope pizzas hamburguesas industriales todo aquello que ocasione que el páncreas tenga que liberar insulina va a generar que ese exceso de insulina evidentemente esté constantemente afectando el receptor ovárico y que se produzcan oleadas de testosterona los días posteriores debemos de tener un alto bueno en el caso de quesa deportista un contenido adecuado de proteínas entre 0,8 1,2 gramos por kilo al día sí que me gusta ya sabéis en todo en las mujeres que en determinadas ocasiones algunos dos días a la semana podamos eliminar la proteína animal y podamos realizar un consumo de proteína vegetal en forma de cereales legumbres semillas frutos secos la grasa fundamental fundamental para toda mujer con ovario poliquístico por desgracia si ya con un ovario poliquístico existen problemas de ovulación existen problemas de bajada menstrual existen problemas de fertilidad existen problemas de subida de prolactina si encima sois mujeres que competís que queréis tener un estado de forma cardiovascular o estético con un porcentaje de grasa muy bajo estáis ocasionando en muchísimas ocasiones que el organismo aún se revele más y aún produzca más elevaciones de prolactina alteraciones de tiroides y podéis producir un caos metabólico hormonal que luego cuesta muchísimo de revertir y que por desgracia cuando vais al ginecólogo la única alternativa que se os da es bueno toma el anticonceptivo y así se te va a regular el ciclo hormonal no se regula lo regulamos externamente o estamos haciendo que artificialmente cada 28 días os baje la regla pero hay que ir más allá entonces más allá también del consumo del hidrato de carbono de forma controlada con el control del índice glucémico tenéis que realizar un alto consumo de grasas grasas insaturadas frutos secos semillas de lino importantísimo el lino para mí es quizá la grasa más importante en el ovario poliquístico al menos me gustaría que podáis llegar a unos 30 gramos de aceite de lino existe una versión del aceite de lino que no se oxida para que lo sepáis que es el aceite de camelina entonces llegando a unos 30 mililitros al día se suele regular bastante y se produce una desinflamación de la zona de del ovario de la zona del azul muy importante las semillas los frutos secos el aguacate alguna yema tenéis que tomar porque el colesterol es importantísimo para esa nueva formación de estrógenos que vamos a intentar conseguir entonces no os olvidéis chicas a pesar de que queráis bajar de grasa a pesar de que queráis estar en forma de también ingerir una alta cantidad de grasa el aceite de coco por ejemplo que es rico en triglicéridos de cadena media y que no os va a producir un acúmulo de grasa interno en cuanto a los micronutrientes muy importante los minerales fundamentales porque la sensibilidad insulina depende del cromo del magnesio del manganeso del vanadio del zinc depende de muchísima cantidad de minerales de ahí la importancia de que consumáis muchísimas hortalizas de que consumáis muchísimos por ejemplo frutos rojos polifenoles todo lo que tenga alta carga mineral vale os va a permitir una mayor sensibilidad a la insulina entonces incluso suplementos de agua de mar electrolitos vale es importantísimo que tengáis una buena adquisición de micronutrientes en forma de minerales y en cuanto a vitaminas fundamental un complejo b en caso de que tengáis un ovario poliquístico y queráis de esta forma natural poco a poco empezará a revertirlo si estáis teniendo efectos secundarios hormonales es muy importante en el ovario poliquístico que reguléis el hígado porque el hígado es el que periféricamente permite eliminar el exceso de hormonas por eso por ejemplo cuando una mujer tiene una intoxicación hepática una hepatitis una inflamación hepática alargada en el tiempo generalmente tienden a tener un exceso de estrógenos circulantes que acaba periféricamente produciendo fibra de no más alteraciones en la mama subidas y bajadas quistes incluso en el peor de los casos cáncer de mama entonces para todas aquellas de vosotras que lleváis muchos años sufriendo todos este todo este exceso de hormonas con todos estos síntomas os recomiendo que podáis tomar por ejemplo acetilcisteína entre 600 y 1000 miligramos al día vitamina b12 que también va a ser un gran detoxificante por épocas cardomariano pero es importante la detoxificación hepática para que el hígado permita un filtro y una eliminación de ese exceso de estrógenos en especial la estrona que es la que os podría producir alteraciones a nivel de la mama y del cuello uterino suplementos fundamental fundamental mejorar la sensibilidad a la insulina estamos hablando de que si evidentemente si existe un exceso de testosterona y existen síntomas muy acusados podéis tomar el anticonceptivo no estoy en contra de ellos y yo si veo el caso muy muy agudo soy el primero que lo receta pero os estoy enseñando con el qué tipo de deporte qué tipo de hidrato de carbono de grasas qué tipo de suplementos qué tipo de minerales debéis de tomar y todo va dirigido a mejorar esa sensibilidad a la insulina en cuanto a suplementos específicos un regulador hormonal bastante beneficioso y que permite que vayan bajando poco a poco la testosterona es el acnus castus ya os he hablado en muchas ocasiones es un suplemento muy beneficioso a la hora de permitir que muchas mujeres que están con una menorrea y no les está bajando el ciclo menstrual forcemos a que a que se produzca una descamación y se reinicie el ciclo hormonal entonces el acnus castus en unas dosis variables de 400 miligramos dos tres veces al día o una dosis de mil miligramos por la noche os puede venir muy bien show palmeto aunque generalmente lo damos para los hombres para limitar la hiperplasia de próstata o los problemas de prostatitis o alteración en la próstata en las mujeres con ovario poliquístico funciona muy bien como inhibidor de la alfa reductasa que es una enzima que facilita que no se produzca la elevación de la de hidrotestosterona que es la fracción más activa de la testosterona y que es la que ocasiona el acné y en especial la caída del cabello entonces el show palmeto es una planta normalmente tomando 500 mil miligramos puede inhibir bastante la androgenización y todos los efectos virilizantes que puede producir este exceso de testosterona si vamos a intentar mejorar la sensibilidad a la insulina evidentemente tenemos otra serie de suplementos muy beneficiosos como puede ser el ácido alfa lipoico en unas dosis de 400 de 600 miligramos el picolinato de cromo 400 600 en microgramos también nos pueden aportar bastante canela en polvo me gusta que las mujeres pues bueno además por el efecto un poquito también saborizante os puede beneficiar bastante porque la canela mejora la sensibilidad a la insulina al igual que el vinagre de sidra y en el caso de que incluso queráis abordar de forma química la mejoría de la sensibilidad a la insulina y todo esto no se esté funcionando y no se esté mejorando podréis abordar ir a un médico nunca lo hagáis por vuestra cuenta y antes que tomar anticonceptivo también podéis probar con la metformina la metformina es un fármaco sensibilizante a la insulina mejora la sensibilidad de los receptores periféricos musculares a la insulina existen más de 40 50 años de experiencia con la metformina para los pacientes diabéticos tipo 2 por este vínculo con la resistencia a la insulina y con la diabetes tipo 2 en mujeres con ovario poliquístico se ha observado que por ejemplo un año previo al intento de quedarse embarazada una mujer con ovario poliquístico mejora muchísimo los índices de fertilidad baja muchísimo la incidencia de abortos permite que se reinicie de nuevo la ovulación que baja los niveles de testosterona simplemente porque evidentemente al mejorar tanto la sensibilidad a la insulina cada vez que la mujer sigue consumiendo hidrato de carbono o el páncreas libera insulina esa insulina va donde tiene que ir o donde esperamos que vaya que sea al interior de o acoplarse a los receptores musculares antes que hiperactivar los receptores ováricos fundamental y existe muchísimo vínculo ya contrastado donde un desequilibrio en la microbiota que es la flora y las bacterias intestinales que todos tenemos puede generar cierto vínculo también con la resistencia a la insulina el consumo de antibióticos muchas de vosotras tomáis antibióticos por infecciones de orina recurrentes la ingesta de corticoides de alcohol la falta de probióticos dentro de la alimentación y de prebióticos la falta de fibra etcétera el consumo de gluten puede generar alteraciones a nivel de la flora intestinal y alteraciones de determinadas bacterias que están vinculadas al mejor control de la glucosa y a la mejoría de la sensibilidad a la insulina entonces ese sería digamos otro factor porque estamos hablando de que el síndrome de ovario poliquístico aunque tenga un vínculo con la resistencia a la insulina es multifactorial y tiene un síndrome que da muchísimos síntomas entonces tenemos que abordarlo con todas estas áreas con el ejercicio muscular principalmente recordad la mejoría de la masa muscular el control dietético con el control de los hidratos de carbono recurriendo principalmente al índice glucémico bajo y medio control de proteínas y de grasas fundamental recordad el lino determinados suplementos como todos los que os he hablado que vayan dirigidos a la mejoría de la sensibilidad a la insulina y como siempre incido todas aquellas de vosotras que estéis sufriendo todos estos síntomas que estéis alteradas que estéis nerviosas que no os baja el periodo y eso evidentemente os genera mucho estrés os genera retención de líquidos tranquilidad y haceros cargo de vuestra propia situación y no caigáis en más nerviosismo que aún genera más alteraciones endocrinas en vuestro organismo eh i i i i i i i Gracias por ver el video.